Aquí estoy. Aquí estoy haciendo el desayuno del domingo. Hola a todas y todos. Ya le puse una gotita, hola, ya le puse una gotita de agua en el mate y acá tengo la fruta seca. Era mucho que no hacía una live. Una live para TikTok. Je, je, je. El alfajor que no sé si voy a comer. Las nueces secas. Hola a todos acá con los anteojos no leo. Pero veo que entra un montón de gente. Vedo que entra un mucho de gente. Je, 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 je. Ma, non so si escribete en italiano o... Ciao. Agus. Ah, en castellano. Ciao. Wow. Son and yes. 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 He, je, 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 je Bueno, si gustan, después se miren algún video mío en el web. Se fue a ver la pérdida de agua de Roldán, porque ayer Juan cortó de la calle y no se para el agua, al cortar de la calle se tendría, salía más que nunca, no sabes lo que es ese lavaderito y todas las macanas que se mandó el imbécil del Jorge y después todos los que estuvieron ahí, que llamó este Jorge, todos los Jorges son unos hijos de perra. Jorge el que alquilaba por 10 años, que trajo dos plomeros, que hizo las macanas que hizo, y Jorge el que hizo el trabajo, el Santillán. Ese fue el peor de todos, que por eso nosotros ahora estamos así. Y hay que eliminar ese caño, hay que hacer un caño que vuele por arriba. El tipo ese que dijo, el electricista dijo, se lo hago yo, si yo sé hacer esto. Porque me dice, ¿no viene Juan a limpiar la piscina? ¿El Pablo a limpiar la piscina? No le digo porque no tiene agua, tiene con la hidro que hacer, tenés que hacer el trabajo. Ah, bueno, me dijo porque yo le dije, tengo que llamar al plomero y él me dijo para qué, yo lo sé hacer, para agarrar dinero, viste. Y después, bueno, dice que se subió allá arriba y que él no ve ningún tipo de llave que corta. Así que no sé si él va a saber lo que está haciendo o no. Ahora, este tonto, acá tiene la oreja rota. No sé qué le pasó, si no me lo dijo. Si lo mordió el gato, si lo mordió el perro, ¿qué? Es una trompada. Le dije, ¿y qué tenés acá? Porque dice que se cayó. ¿Qué tenés acá? Nada, mi hijo me curó. No es respuesta, pero él sabe cómo evadir. Mi hijo me curó, pero yo no le pregunté si lo curó el hijo o si lo cura. ¿Cómo se lo hizo? Digo, te mordió el perro y no me contestó. Y después... ¿Dó, Bernal lo mordió? Sí. Y después vino, yo salí con él con una botella de plástico para que corra, que se lime las uñas en el cemento. Y siento golpear las manos a lo loco. Y miro y digo, ¿y esto qué? Era él. Era él al lado del cantero ahí, que golpeaba las manos. Y después... Ah, Pablo, le digo. Y después agarra y viene así. Y le digo, ¿qué te pasó? Dice, me caí en mi casa anoche. Sí. Ah, entonces tenía que decir, ¿me habrán dado una golpiza o se cayó y se hirió? Me caí en mi casa anoche. Digo, tenés que hacer un pediluvio. Sí, lo hice. La herida en la oreja parecía reciente. ¿Eh? La herida en la oreja era reciente. Sí. Fresca. Vos lo vas a ver hoy cuando viene. Este... Y entonces digo, ¿qué te pasó? Al pie, dice, me desloqué. Tenía la zapatilla abierta. Y digo, ¿qué te pasó? Dice, me caí en mi casa. ¿Otra vez tocó? No sé cómo. No te explica nada. Te dice... Él es de hablar así. Dos palabras, ¿viste? No... Explicaciones, no. Estará todavía traumatizado de la caída. Andá a saber si no bebió y se cayó por eso. Beber en compañía es siempre malo, porque al límite es el otro que te pega. Je, je, je. ¿Te acordás tu padre últimamente cuando bebía? Que se caía. Se fue a sacar los pantalones y ¡pum! Un ruido. Yo estaba abajo. En la habitación cayó de culo. Y después ya no subía más. Se quedaba a dormir en la poltrona. Yo lo sentía de arriba, lo sentía roncar abajo. Me olvidé y aumenté el fuego, porque cuando vino él me olvidé. Los huesos. La perrita ya vino a las tres a buscar el hueso. Mirá, se me pasaron. Yo vi, pero... Será unos 5 o 10 minutos atrás. Pero nunca haces nada, vos. ¿Qué sé yo? ¿Habrías podido salvarlo? Yo pongo siempre al mínimo. ¿Esto le hace mal a la madre? No, no. Se resecó. O sea, yo pongo siempre al mínimo. Tú pones al máximo. No, esto estaba al mínimo. Él lo dejaba ser mínimo. Pero hoy, tengo que hacer otras cosas. No se hace más. Para lo que le faltaba, de como yo la vi, le aumente. El mínimo la vence. Pero el resto vino Pablo. Yo voy con él. Permito a que puede para que se dime las patas. Entonces vino él. Y estoy de hace media hora con él hablando. Bueno, la próxima vez dejarlo al mínimo. Ahora se quedó abierto. Deja al mínimo también eso. Eso es para el almuerzo nuestro. Y esto es y vos después... La perrita está suelta. Le podés llevar. Porque yo tengo mucho que hacer. Ah. Ella si vendría de nuevo, yo le doy. Ella vino y Vito la sacó, pero rajando. ¿No lo sentía a pintar? Sí. Me gustaba ella. No sé si cuando me desperté. Si ella vendría ahora. Andarlo afuera si le ladra de nuevo y viene. No, le ladró cuando ella vino a pedir. Una vez que ladra para que ella venga. Y bueno, toda una sorpresa este Pablo. Ahora vino hoy. Está así. Está con el pie mal. Le dije, ¿querés que te haga un pediluvio con vinagre? Y me olvidé que el vinagre... Me dice, no, me dijo el muchacho. El carrer puño fui tres veces. Me dice, no, lo están entregando. Porque yo compro a estos grandes. El disco me los venden. Y los cretinos salen una transmisión que dice... Esta la compro en disco, la campañola, con el descuento. Y entonces dice, una propaganda que hacen en televisión. No estamos de campaña. Estamos de campañola. Sí. Y también eso de la estratosfera. Que vamos a la estratosfera en diez minutos y en Roma en una hora y media. Porque era lo que le decía... Menem a Bush, que se reía Bush señor, ¿no? Sí. Iremos en la estratosfera y después, en cinco minutos... Mira, le dije a Pablo que me arregle acá. Digo, tenés que poner un plástico. Y cerró la traba. Entonces... Tres personas. Chao. Gracias. Gracias. Ah. Gracias. Síganme en mi canal de Youtube Santenchan Los estoy mirando Tres personas me siguen ahora Noventa y nueve me dieron me gusta ¿Qué significa desayunar tarde? ¿No? Nuevo TikTok Universe ¿Soy un nuevo TikTok en el universo? ¿O tengo un nuevo universo de TikTok? Almendra seca Ahora la van a escuchar como es seca Otra vez mezcla seca No es Explora el centro de regalos El mejor regalo Ser un influencer en TikTok Me regalen 100 millones de seguidores ya Que los voy a influenciar Los voy a influenciar a todo Como influencer Total tengo bocota Hola Espero pronunciar bien el nombre Almendra Para quienes vienen ahora y no lo sepan Ahora estoy haciendo desayuno Vamos a ver si con esta live consigo algo Porque estuve un año en una plataforma Que inicia con la K No conseguí mucho Vamos a ver si regreso a K Que en la K Y ya está. Hola, hola. ¿De qué hablar? Esta live mía, la primera, vamos a ver, acá recibió una comunicación en el celular. Cinzia me ha comentado en YouTube, buen pranzo. Aquí de los nombres vivo, que son todos hispanohablantes. Así que sigo hablando en español. En esta plataforma se tienen que conseguir rosas, no drills. No sé si usted sabe a lo que me refiero, pero en la otra plataforma no conseguí mucho en las lives. Quiero hacer una live de media hora para ver si puedo obtener la financiación a través de las lives. Platita, platita. YouTube me debe pagar unos... Falta poco a que me pague. Siento olor a comida. Sí, estoy en la cocina. Qué olor tengo que... Qué olor tengo que sentir. Gracias. 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 Hola. 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 Que me escriben porque yo hice desayuno y... Ah. Eso es. Hoy. Hoy, 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 hoy. Ahora basta con este efecto especial. Quiero salir sin filtro. Quiero salir sin filtro. Ah. Que porque no fumo cigarillo. Me parece que... No. Hola a todos y todas. Es irrigation sido. Piás hecho Flores dirige estepano. Qué es lo que sea. Y el cristiano es estimulante. Oreda. más ramos del mundo usas así que hice el vídeo ahora me quiero hacer ver al natural vamos basta de efectos especiales me van a ver al natural ahora me van a ver al natural al natural me van a ver al natural estoy así estoy hecho así así estoy al natural estoy al natural así qué lindo estoy al natural estoy al natural gracias tiktok estoy al natural estoy al natural así estoy al natural no voy a comer el alfajor es mejor no voy a comer es tarde si desayuno tarde nada del alfajor las chate mi cantare con la guitarra en mano las chate mi cantare son un italiano verón qué angustia mamma mia cómo soy lindo también las cosas buenas cuando envejece son más lindas quién lo ha dicho un viejo lo ha dicho o alguien para consolar un viejo no nadie que me haya regalado una rosa pero espero que cuando obtendré la monetización me regalen algo porque yo quiero porque yo quiero la monetización la oportunidad de obtener regalos en las lives por eso hago esta larga live que no sé todavía cuánto tiempo estoy pero creo bastante sería el colmo que me faltaran 30 segundos cuando acabo ustedes tienen que leer más leer le mejora la salud le mejora la salud lo sabían leer le mejora la salud del cerebro en serio no envejece se alejen de los vicios y lean más cualquier cosa incluso el diario bueno bueno el diario con sentido crítico porque es un montón de mentira cualquier diario pero tienen que leer más de la salud mejora la salud que es mejora la salud ¿De qué quieren que hable? Hay tres personas en live. Cuatro personas en live. ¿De qué quieren que hable? ¿De qué quieren? Quiero volverme una estrella de TikTok porque he estado un año ausente de acá. He estado en otra plataforma, aparte de YouTube, pero en otra plataforma prácticamente nada. Si me lo preguntan les voy a decir cuál plataforma, pero no se lo digo así, como nada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Gracias. 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 Lo como o no lo como, el alfajor, lo como o no lo como, a ver qué dicen. Minpo, Sammy, Mikti, ah, hello to everybody, hello to everybody, hello to everybody, hello all the people speaking in English now, Magti, Batman, Gonza, who is Gonza, Gonza, hello Gonza, tengo que tener como mínimo mil followers y hacer media hora de live para poder activar la monetización, o sea, las donaciones en las live. Gracias. 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 Y miren mis videos. El nuevo universo de Tik Tok. El 70% del creator live ha raggiunto gli obiettivi de la live con i propio obiettivi ben descritti. Y es un objetivo bien descrito dale síganme en mi canal de youtube santenchan y hay el link. que. y y ok y y este es mi Motorola Moto E7 E7 y Power que no sé por qué E7 y los motorolas se encienden así ¿qué marca de celu tienen ustedes ¿cuál es su favorita? ¿tienen Android o iPhone? escríbanlo acá abajo ¿y qué celu tendría que tener yo para estar acá? escríbanlo acá abajo próximamente me harán donaciones para mi nuevo celu se prendió se prendió tengo que ponerle una tarjeta SD nueva porque la que tiene está rota pero tal vez no le importa bien eso es lo que él no le importa ya no le importa Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es mi YouTube Studio. Como ven, estoy en YouTube. En YouTube. Estoy en YouTube. Me escriben. Ya lo he visto media hora atrás. Una hora atrás. Ah, buen almuerzo. Tengo que ir entonces en la aplicación de YouTube. Ya lo he visto. Estoy contestando a un commento en YouTube. Post, mis fotos sobre mi comida, todo lo que comí, publicado. Gracias. 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 Adivina Inclinix. Yo en YouTube. Gracias. 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 Buona Dominica. Gracias. 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 Les hago ver. En las últimas 48 horas 3689 visualizaciones en YouTube. Ayer tuve casi 8000. 500. En los últimos 60 minutos 14 visualizaciones. Ayer tuve 500. un poco más. Un poco más de la rosa. Un poco más de la rosa ni siquiera una rosa. Un poco más de la rosa. mi perfil de esta plataforma será yo no, no será yo es resistente mi perfil de esta plataforma miren estoy a nivel de creador 9 nivel de creador 9 ahora si esta plataforma quiere que yo me pase acá que me dé a más entendieron que me dé a más porque acá he estado un año y he conseguido esto 5.600 followers vamos a ver para hacer para hacer para hacer comentar una vez más para hacer ah, ecco no, 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 no no, no, no Gracias. 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 Se poco tendrete a cortare... ... ... ... ... ... ... ... ... bien. Vamos a ver, yo no tomé el tiempo de cuando empecé. Ah, bueno, los tengo que dejar, tengo una llamada. Y es mejor contestar con ese. A ver, ¿cuánto dice? Acá lo dice. Tengo 100 me gusta. Lamentablemente tengo que cortar ahora cualquier cosa. Haya pasado. Les agradezco a todas y todos de haberme seguido. Me vieron por un momento. Chao.